...compran, lo único que les de comprar directamente, un chupero de Estado, como otras empresas, lo que les de comprar directamente a la compañía, directamente. Y luego, ¿por qué le encantaron los productos de bienestar? Hace seis años, usted ve aquí una persona que, bueno, le dejaron una corte, usted visualiza, si usted ve en una foto mía, parecía que tenía uno de sus buen vecinos, o sea, de verdad, por el delito de usted, de trabajo. Es mal expresado. Pues no derramo por el mismo proceso de enfrente. Pero, nada es casualidad. Una persona le habla a mi hermano sobre lo que es autoridad de transferencia, y no hay que tener problemas de atrocidad. Y es ahí que comenzamos nosotros, por ejemplo, a utilizar el producto primero. No es una cosa, estamos utilizando el producto. Y tanto ni siquiera la persona que ha ido a una actividad como esta, que venga a ver el concepto alcanza, porque ya estaba yo aquí. La compañía, ¿qué me dice? Para activar mi código solamente necesito cincuenta puntos, perdón, cien puntos. Cada rango representa cincuenta puntos. Y otro rango, sí, bueno, yo no lo consumía ni nueve, y yo no lo tomaría, ya estaba aquí. Lo que tenía que hacer es compartir la información a muchas personas. Y por compartir la información, la empresa me va a dar pequeños tipos de reservas. Pero bueno, dentro de la dinámica de equipos, usted puede visualizar, usted puede ser parte de esto. En el centro de laِّ producción siempre hay un ennistro. Y un ennistro a todos. Vale,